Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, bomba, ahora sí, epa, buenas, Abel, súbete, súbete, dame las llaves, por fin. De hecho tiene, ahí tiene, Abel, va a alucinar en colores, el frenazo ahora es increíblemente fuerte, bueno, 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 ya no se le pone ningún motor de conducción porque es la conducción definitiva, bueno, 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 pero esto qué es, haga unas prácticas para adaptarse, no, no, si es, nada, esto es demasiado, eh, como no se nos escape a alguien ahora, no, que se le escape, literalmente, que se escape ahora es porque tiene que ir fuera del cuerpo, eh. Y la frenada es increíble, pero viene a ser un frenado, un frenado muy brusco y gire hacia el lado. Bueno, 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 bueno. Te he balanceado esto, eh. Me siento, Dios, tú no lo poneres ahora mismo. No, 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 esto no tiene sentido, este he balanceado. Vayamos a por el primer éxito, Filarencio. Venga, pues a ver dónde está el primero que se quiere cruzar. Esperemos. Yo creo que ya nos roban, eh, tienen miedo. Pueden salir, por favor. ¿Qué estáis haciendo? ¿Nos estáis quitando el dinero, no? ¿Y estos dos qué? Buenas. Sí, es mío. ¿Es vuestro coche? Si me entregaría su documentación, lo comprobamos y lo anotaré. Ah, ¿lo miro yo mientras? No, no es de sangre, es el penumbra. Está guapo, sí. Vas a tener un problemita, eh. Simón, ¿cómo que un problemita? Sí, sí. El dueño del vehículo está ahí. Simón, ¿y qué más da? Porque se lo va a llevar. Nelson, no se lo va a llevar a ningún lado si no le meto un putazo acá al de dentro. No, no le pego un putazo, pero vamos. Simón, no es la primera vez que hago esto y siempre me dejan marcharme aunque está aquí el propietario. Se tiene que retirar de la zona. ¿Pero tú te crees que robarle el vehículo a un ciudadano para robar? Simón, si le parece utilizo mi vehículo. Es que usemos la cabeza. Pues claro, utilizas tu vehículo y ya está, no pasa nada. Simón, Simón. Nelson, Nelson. Simón. Nelson, Nelson. Simón, bueno, mire, ¿qué le parece si yo no...? Pues huida limpia, si no le meto un pala escaso al pelón de ahí al fondo. No, hombre, no, dámelo. Sácame al calvo de ahí al fondo, venga, va. Está un poco alterado, güey. Hombre, nos ha jodido, sale, he robado aquí todo. Nelson, no robamos nada. Se lo dejo acá. Déjalo aquí, porfa, sí. Ahí, ahí. Si no tenía nada, el pinche pendejo. Revisa al... Simón, nada más tenía ya 220. Pues en cuanto veamos la acústica, montaña el vehículo, ¿de acuerdo? Simón. Vamos, Musa. Listo. Pero se puede poner un staca al lado ya. Listo, estaba con la renuncia. Vamos, caminó al código 3. Está 40, el último código 3. Está feo robarle el coche a alguien para ir a robar. Dale, dale. Dale. De 5. Dale. El último aviso. Acude a H50. Simón. Simón. Simón, no sé, no sé. Simón es el nombre de alguien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, 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 para controlar esto, tú. Paciencia, no se preocupe, Filemón. Filadelfio, perdón. Informo. De pasar a H50. Es complicado con el marido de... Es normal, es normal. H50 para Ander de Santi. Retírese del último 911 y que las mary vuelvan al código 1. Código 3, dí. No, pues tampoco va tan mal el vehículo delante, ¿eh? El penumbra. Toma, está cerca del dedo, ¿eh? Está cerca del dedo. ¿En serio? Sí, 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 sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Ahora hemos quedado fatal. No creo que se lo empujó por... ¡No! Tranquilo, se naran. Tiene que de aquí. No se preocupe, voy a Quinasio. De puta madre. Le daré la vuelta. A ver. Embújale, embújale, ¿eh? Embuja. Fuerte. Voy a Quinasio. Embuja. Un poquito más fuerte. ¡Ahí está! Los medios sabían, estaba fuerte. Estaba malísimo, ¿eh? Espectacular. Yo literalmente he volcado por la cara. No, no, no. No, no, ya tienes sitio de agarrarte, ¿eh? ¿Por dónde puedo salir yo, eh? ¿Tú crees que el oncito lo baja? Ahora sí, esto es un transforme, ahora mismo. Bueno, disfruta encima de Nelson. Vale, Isidoro, cógete un Z para el puerto. Sacamos yate, ¿vale, chicos, todos? Isidoro, creo que más seguro. Tanto Gustavo como yo vamos a pegar. Espérate, que vienen para acá. ¿Vamos a qué? ¿Perdón que se te ha cortado? Vamos, pero vamos. Cuando quieras llegar, ya toma por culo, ¿eh? Estamos preparándola. Vale, voy. Dale para atrás o para el lado. Esto no es yate. Esto no es yate. Esto no es yate. Vamos, vamos, vamos. No le digo chaleco, tío. Pero no tengo un chaleco, Filo Herencias. Yo tampoco le digo chaleco. Ustedes me están diciendo eso, tío. No le digo chaleco. A pelo. A pelo, como en los viejos tiempos. No pasa nada, la marcha trae. Lo que pasa es que cuando nos queramos llegar al yate, como sigamos así, no llegamos, ¿eh? Pon el moro S+. Que saquen lancha, ¿no? Si no, no vamos a llegar. ¿Alguien puede traer un chaleco, por favor? Gracias. Saúl, le habla la policía desde lancha 1. Me copia a cambio. Nah, yo creo que los del yate no tienen que estar ya, ¿eh? Llegamos tarde. Yo creo que llegamos tarde. Llegamos tarde, no. Lo siguiente, tú. Tienen que estar ya en Narnia, tú. Uy, no, sigue habiendo disparos, creo, ¿eh? Vale, vale. Sigue habiendo gente. Va, va, va. ¿Qué hacemos? Esperamos por aquí. Pues no tengo ni idea. Es mi primer yate. No sé dónde están las demás unidades. ¡Ay, cuidado, cuidado! Vamos a esperar por aquí, vamos a esperar. Mira, se van, se van. Se van, se van, se van. Persecución marítima, ¿eh? No, no, hay gente, hay gente. Se está yendo una lancha de yate. Dirección a la orilla. Persecución marítima. No, no va a dar tiempo, ¿eh? Policía del mar. A ver ese calamar. ¿Y este? Persecución marítima, persecución marítima. Detenga la lancha. Ahí va. Venga. Lo acabas de... Le has decapitado. ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! Somos los piratas somalis. Al suelo. Ah. Creo que es un sin mente, ¿eh? Bueno, esto como práctica no se ha ido bien. Vale, vale. A uno, a uno, a uno. Eso será un superiante rostello. Sube, sube. Vente, vente, vente. Era un tío disparando. Afirmativo, la lancha que estábamos persiguiendo es falsa alarma. Venga, Aníbal. Vamos, vamos, vamos. No sé si hay sitio. Sí, hay sitio, hay sitio. ¿Quieres beber algo? Hay Coca-Cola. Vale, pegazo de camino al yate. Muchas gracias. Vale, ¿quién más está en lancha? Nosotros dos, una más, ¿no? Un par de chalecos, Aníbal, no te sobran. Ya, un chaleco sería el suyo. De hecho, es que yo siempre llevo uno porque sigo más. Me pesan mucho. Vale, es mi primer día. Lo estoy disparando, ¿eh? Necesito indicaciones. Me lo estoy disparando. Cuidao, 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 cuidao. Ay, aquí me roza la bala. Cuidao, es que tú estás en perosidio, ¿eh? Ay, ay, ay. Espérate, parao, parao. Escóndete. Escóndete. Métete, métete dentro, métete dentro. Que me lo más protegido. Vale, voy. Espera. No, ahí, ahí. Cuidao, no disparan, no disparan. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Nos abre el foco. ¿Pero que nos abre el fuego a batir? ¿Pero qué congones? Me están reventando, me han reventado. ¿Cómo procedemos? Me están poniendo fuego a batir, ¿eh? Me tengo que poner ya un chaleco. Yo necesito, necesito venda. Estoy, estoy, estoy exacto, ¿eh? ¿Tenís vendas o algo? Tengo tres vendas. Espera. Tengo tres vendas. Estoy jodido. A mí también me han disparado. Estoy muy jodido, estoy muy jodido. Estamos jodidos, ¿eh? Mierda, no puedo soltarlas aquí. ¿Cuántos chalecos? Espera, que voy. Uno, uno. No puedo soltarlas, ¿eh? Mételas en la guantera, metelas en la guantera. Vale. Madre mía, estoy en la mierda, ¿eh? Eh, vale, aquí tienes tres. Yo no llevo. Vale. Son todas las que tengo, así que... Yo tengo píldoras. Ahora ya... Y una venda, ¿alguien tiene una venda? Al cuerpo descubierto. No, venda no. Vale, esto no quiere negociar, ¿eh? Esto directamente es boom. No, no, no. Yo ya estoy viendo, joder. Habría que aprovechar la ola para subir con la lancha arriba. Hola. Cuidado, hola. Cuidado, Isidro. Están a full, ¿eh? Ah, han abierto fuego a batir. Sí, 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 ahí me han dado. Ya, bueno, pero es que están disparando a full, ¿eh? Si no me explican las cosas, yo no sé. Están disparando ahí a full. Van a tope esta gente. Oye, va, mira, 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 el limián que dispara. Mira, 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 mira. Siguen y siguen, ¿eh? Dale, el helicóptero y todo. Vamos para allá. Abarcamos, ¿eh? Cuando nos informen, acurimos. Pero nos tienen que decir a ver si desembarcamos o... Nos disparan desde el yate, estamos en Pegaso. Vamos a dar otra vuelta para que gasten más munición y abordamos. 10-4. Tened cuidado, por favor. Ya he buscado a mi jefe. En camino. Ya he buscado a el otro, ¿no? Sigan disparando. Sí, creo a el otro, ¿no? Sigan abriendo fuego. No llegáis que los de ahí, ¿eh, Isidro? No, a disparar. O sea, sí que... Si lo ves, disparale, ¿sabes? Lo que pasa no va a hacer mucho daño. ¿Me escucha ahora? Sí, sí. No, no, si no quiero disparar. Puesto aquí simplemente para ver. Ya, 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 ya. Lo suyo sería meter así en... No te creas, ¿eh? No es antibalas, ¿eh? Ahí me han dado. ¡Hostia! Que estoy viendo el... Metero. Policía en el mar. A ver ese que le mar. Abordamos de una, ¿eh? Muy buena esa busa, ¿eh? Let's go, amigos. Vamos, abordamos. Vamos, abordamos. Vamos, que sea lo que Dios quiera. Dios, Dios. Prepárate. En el tejado hay Uro. Cuidado con ese perro. Ya está, abordamos. Vamos, vamos, vamos. Está disparando, ¿eh? Cuidado, ahí. Pero me he caído. Gustavo, no tengas miedo. Arriba uno, arriba uno. Cuidado, cuidado, cuidado. En la barandilla, barandilla. Cuidado. En la barandilla, ¿eh? Vale, pues, escuchadme una cosita. Cuidado, que hay gente arriba, ¿eh? Ahí tiene un chaleco de sobra. Mitad por la derecha, otra mitad por la izquierda. Había uno ya sumándose, ¿eh, Gustavo? ¿Dónde? Gracias. Arriba en la barandilla. Sí, a mí lo tengo, lo tengo. En la barandilla, cuidado, ¿eh? Vale, señores. Vamos, una cosa rápida, ¿de acuerdo? Mitad por la derecha, mitad por la izquierda. Vamos rodeando todo el yate y vamos limpiando, ¿de acuerdo? Me pira más. Por la izquierda, ¿listo? Vamos, vamos, listo. Vamos, Chihuahua, que tú me lloro. Una, dos, tres, vamos. Venga, va, 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 va. Venga, vamos, vamos, nos abrimos, nos abrimos un poco más. Venga, nos abrimos. Lateral izquierdo limpio. Vamos pasando, vamos pasando. Uno a uno y sobre todo, por favor, que no haya fuego cruzado. Cuidado, ¿de acuerdo? Cuidado, cuidado. Que no sea de uno en uno, chicos. No. Sí, yo me he caído atrás, yo me he caído atrás. Me mata Musa, tío. Me mata Musa sin querer. Me he cargado dos. Perdón, Musa, ¿eh? Dos fuera. Te da a ti, perdón, Musa, no sé que venías por ahí. Cuidado. Hostia, yo no, eh, ¿no? Tres bajas. Espósalo. 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 Tranquelo, tranquelo. Ahí va, perdón, me mando 10-20. Ay, esposo. Vale. ¿Y si oro, cómo lo lleva? Me va a matar, creo, ¿eh? Interrojo, ¿queda alguno más? Yo estoy vivo, yo estoy vivo todavía. Vale, manténtela. Tú estás al... Este mismo fuera. Tenemos uno de frente, la pantera, mano derecha, ¿de acuerdo? Ay. Ah, venían dos también por detrás. Venían dos por detrás, tío. Estaba escuchando a las lanzas. ¿Alguien acude a la alerta 911, el último? Uy, si no, no. No estamos disponibles ahora mismo. Pues ahora vamos. A ver... Es que es el limón, por eso te he dicho que me tiras para acá. Ah, pues conduces tú. Ahí si pierdes me pagas. Es que me da miedo. Ah, era el limón, hijo de puta. No, 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 conduces tú, claro. Pensaba que el... Hijo de puta. Y claro, si no va nadie ya... No, 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 vamos para allá, vamos para allá. Te tengo que conducir a ti encima. Pero es Mary, eso se hace Mary, hermano. No, no, no es Mary, eso va en coche. Hijo de puta. Creo que está Corina. Vamos a intentar negociar esto rápido, ¿vale? Va, va, va. Yo te lo negocio fácil, si quieres. Que es muy tóxico. Claro, en plan, negociar tú, pero rápido. ¿Cuánto te tienes? Va, va, va. Eso es. Márcalo, márcalo. ¿Era el amuletio? No, era el modulado que de ahí abajo, ¿no? Ese. Hijo de puta. Es que es el puto de limón, tete. Bueno, a ver, a ver qué tal. Dame los mil pavos primero, ¿eh? No, ¿de cuál? Ah, del que se ha escapado, venga, va. Ah, no, no, no es, no es, vale. De limón, sí, sí. Limón, pero no me lo so. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas. Buenas. ¿Cuántos rehenes tenéis? Que empiece el show. Vale, señor calvo. Muy calvo. El polipibón. Tiene unas entradas, tiene una autopista, ¿sabes? Voy por una Mary, ¿vale, tete? ¿Te parece bien o no? Sí, tete. Sí, sí. ¿Seguro? 100%, sí, sí. Vale. Confío en ti, ¿eh? Como me ca... Luego no se ca... Eh... Ya me voy por una Mary. No, no. Joder, pero tú patrulla, ¿no? No. Tú patrulla, tú patrulla. No, no, tú patrulla. No, porque la idea ha sido mía. La idea ha sido mía. Tú patrulla. Venga. No, pues entonces no te va a pagar... Bueno, me vas a tener que pagar como se escape, ¿eh? Pero si te me va a escapar igual. No, me... Este es un puto... Un loco, tío. Me pagas 2.000 como se te escape. Por encima vas a ser Mary. ¿Sí o no? Isidoro. Yo te pago los 1.000, pero como pierdas a este 2.000 me tienes que dar. Me tienes que dar 2.000, ¿eh? No, 1.000. Sí, 2.000 como... Tío, vamos a intentar llevarnos bien. 1.000. Joder. Pero págame los 1.000 ya de mientras que saco esto. Venga. Toma los 1.000. Sí, con ese va a ser imposible, tú. Vale, ¿quieres ir tú en cabeza, Isidoro? Sí. Vamos nosotros con el número... No, 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 no. No, no, espérate. ¿Ha aceptado el limón? Que una amiga lo ha aceptado. Que lo ha aceptado. Si me lo dices antes con los potos y he hecho una mierda, vale. Pero es que ahora en cambio los patrullos, chiqui. Pero que lo ha aceptado. Que lo ha aceptado él, que lo ha aceptado él, vámonos. ¿Qué va más caro de limón? Sí, sí, sí. Vamos con el limón de mierda. ¿Qué color de referencia? Vamos nosotros con el 3. Rosa palo, rosa palo. Miradelfo con el 2. Rosa palo, vale. Este hay que pillarle. A ver. Este lo tenemos que pillar 100%. No queda otra, ¿eh? La gente, tío, va con la meri, tío. Como no, pide con la meri. Hostia. No, no, este no lo pillamos. No, 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 no lo pillamos. Valimos pito este. No lo pillamos ni de coña, tú. Madre mía, tío, se conoce súper mal. O sea, no sé qué. De verdad, o sea... Te pillas un match y empiezas a hacer el 360, tú. Tres, entra todo el rato. Tres, entra para arriba. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡No, pañazo! ¿Cómo para arriba? ¡No, para arriba! ¡Sí, esto fue arriba! ¡Esto fue por la derecha, gilipollas! Sí, vamos para encontrarlo, ¿eh? Ya habéis perdido visual, ¿no? Sí, mil pavos me debe. Tira tú por ahí. Estoy yendo, estoy yendo. ¡Ay! Esto está en Narnia ya, vamos, lógicamente. Vamos para encontrarlo, ¿eh? Siguen abriendo fuego, ¿eh? La sonrera de Groove Street. Interro, ¿los sujetos van a vestir de morado? Tres, cuatro. Todas las unidades implicadas en el QRR que suban H50. Va, 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 va. ¿Este? Sí. Informo, me encuentro en la zona. He ahí compañeros abateros y un hombre esposado. Aquí en medio del garaje. Diez cuadro, con calma, chicos. Estamos en camino. Todas las unidades que están llegando, por favor. Quiero un perímetro amplio y vamos cerrando el círculo, ¿de acuerdo? Vale. Unidad que se está tiroteando, que envíe 10-20 lo antes posible. Sí, hombre. Sí, 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 están secuestrados. Aguante, aguante, que están llegando los compañeros. Aguante. Un abatido. Vale, avanzamos. Con tranquilidad. Cuidado, pila de la... Con calma, con calma. Con calma, con calma. Luego me pido. Disparo en zona laterales. Buena. Seguimos. Sujeto en moto demorado. Sigue hasta 10-20. Seguimos, seguimos. Se lo meto al coche. Eh, no sé si va a caber. Bueno, pero bueno. Las 70 necesitan más apoyo para el QRR. ¡Curri! Abatido. Arrasándote el culo, ya ves. Eh, queda uno que se fue hacia el puente de Industrias. Es cuatro. Estoy detrás tuyo. Me cojo de un... Las medianas que estoy. Copiado. Abatido aquí abajo. Que vayan realizando el perímetro. Vayan cogiendo todos los sujetos abatidos. Tanto los compañeros como ellos mismos. Y quiero una zona de seguridad. En una zona amplia. Se las voy a marcar. Gordon, ¿dónde se encuentra? Es muy urgente. Vale. Eh, aquí. Ahora corre un montón, tío. Lo del gym es sin la polla, tío. ¿Puede especificar un poco más esa información? Ahí estoy. Aquí quiero la zona de seguridad, señores. Por favor, una zona amplia. Que no se vea. Y taponado por los patrullos. Vale. Nada, nada. Es que hacía falta, hacía falta. Vale. Sí, yo he traído uno. No sé quién es el de verde. Añade que estoy de pana, eh. Añade que yo estoy de pana. No sé qué putas hago aquí. Si una unidad puede venir a recogerme a mis 10-20, que estoy aquí abajo y no puedo subir. Igualmente, chicos, todo, por favor, que se coloque la referencia color amarillo. Joder. ¿Va a un verde? ¿Va a parar ahí en morado? 10-20. ¿Para dónde? Para, ha pasado por vuestra cara literal, lo tiré detrás. Bueno. Da igual, da igual, iba en bici. No creo que haga nada. Estaba yendo de la zona. Nada, nada, nada. No os preocupéis, señores. En bici y un coche dando vueltas todo el rato. Cuidado, eh. Vale. Pues, señores, ese perímetro de seguridad lo quiero bien realizado. Va a ser corto y escueto. Y nos vamos, ¿vale? Quiero que se pare... Vale, señores, en un vehículo los heridos, en el otro los detenidos que estén bastante bien, ¿de acuerdo? Y vamos marchando. Vamos a esperar a que venga el comisario y nos vamos. Vamos, el agente Oscar. Madre mía. Nos han disparado a nosotros cuando hemos llegado. Vale, que sí, lo he escuchado, lo he escuchado. Entonces, se la han llevado, ¿no? Se la han llevado a Gordon, ¿no? Pues listo, se la han llevado a Oscar. Quiero que uno de ustedes un Zeta vaya a... Ya, ya, perdón. ... por la zona de industria, ¿de acuerdo? Z4. Oscar, ¿estás bien? Oscar, interrogo a Titian. ¿Fuiste tú alguien secuestrado? Eh, no, yo fui abatido. Me llevaron al hospital. ¿A Iman Martínez? Pregunto, eh. Me llevo a Gus a Ayer. Compañera, la que dijo que habían secuestrado al otro compañero, ¿a quién coño secuestraron? Porque Oscar está en Z3. Espera, dame un segundo. Comisario, hola, ahí va la ley. Es que Oscar está en Z30. La compañera que estaba dando información antes, y te robo, ¿a quién fue al que habían secuestrado? Porque el compañero, el Oscar, este está en Z30. ¿En Z30? Ah, era Oscar. A ver si utilizamos un poquito el cerebro. Que para eso lo tenemos. Listo, todo el mundo a patrullar, ¿de acuerdo? Ya está el compañero desaparecido. ¿A qué va a aparecer? Es verdad, que vaya mal, ya. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad, tío. ¿Usted con un H50 nos quedamos nosotros? No puede ser verdad, tío. Afirmo, me quedo yo. Si está en radio voy a preguntarle. No puede ser verdad, tío. Hostia, este ya es... Yo me quedo puto pálido, de verdad te lo digo. Nah, yo flipo, tío. El pavo ahí fumando así un caliqueño y nosotros buscamos por todos lados. Un puto operativo, eh. Increíble. Bueno. Ay, ya está. Está con su puta madre. ¿Nos va a reasignar o qué? Isidoro, me es mil pavos. ¿Por? Del limón, antes se te ha escapado. Buenas. Buenas. No, no, perdón, perdón, perdón. La dejo, la dejo. No, perdón, no, porque ayer ya llevabas una. Ya, ya, pero... Era por si acaso. ¡Ah, me está pegado! ¡Ah! La dejo, comisario, la dejo, la dejo, la dejo, la dejo, la dejo. Ay. Isidoro también lleva una escopeta, eh. Se te haría en camino del robo de vehículo. Se ha matado, se ha matado. Como te lo haces, te pincho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, compañero, espérale! ¡Ah! ¡Ah, shit! Comisario, en tu caso, permiso para meterme en su frecuencia. ¡Ay! Y adelante, malbuena. ¡Ay! Vengan, por favor, ayuda. ¡Urgente! ¡Ay, perroito, te... ¡Ay, yo, yo, no te acerques antes! ¡Ay, está llanto! 30, 30, 30, camino. 30, 20, camino. ¿Estás bien? Yo más o menos, eh. Yo tengo que ir al hospital. Sí o sí, no me he quedado otra, eh. Vale, vale. ¡Este es! ¡Este es! ¡Ay! ¡Ay, intento de homicidio a un funcionario público! Ese se va a tomar por culo. ¿Lo procesa usted o lo llevamos nosotros? No, no, no hay proceso, yo no te rupe. Vale, vale. Hay que ver a algún tipo y a YouTube para lograr lo X de... Compañero, ¿ha visto quién le ha navajeado o qué coche era? Ya está, ahí está, todo solucionado. Ya lo tenemos, gracias. Todo controlado. Madre mía, que te va a caer. Ahora sí. Buenas. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Te has robado mucho? Venga, pues dígame. ¿Cuántos rehenes tienes? Tengo dos rehenes, una rubia, un poco tontilla y un... Ahí la señora... ¿Es porque rubia? ¿Estás diciendo que rubia son tontas? No sé si usted vio la película Rubias Explosivas o algo así. No, no me suena, de hecho. Una donde unos agentes se vuelven rubias. Ah, tú estás diciendo que toda la gente rubia es tonta, ¿no? No sé, estoy deteniendo eso, la verdad. O sea, que las rubias son tontas. Vale, vale. Pues dígame, ¿qué quiere a cambio de la rubia? Venga, va. La rubia es para mí. Sí, pues es lo que tú dices, claro. Eh, vale, ¿y por el otro? Pues nada. Un bailecito sensual de mi compañero. Venga, pues un bailecito sensual. Venga, va. Secavelo. Va a bailar, ¿eh? Todo lo hace así. 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 Una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora suavecito. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Bomba. Sensual. Ya está. Yo creo que es suficiente, ¿no? Ya puede sacarme el otro rehén. Me ha comenzado un rehén, tío. He tenido que vender mi cuero para salvar un rehén, tío. Se ha quedado estupefaciente. General sensualidad. ¿Prevenido, compañero? Tres, cuatro. Adelante. Toma. Todo se ha bloqueado ciudadana. Ya lo que hay que hacer. Por los civiles. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Vale. Nah. No me detengo ya. Esto no escapa. Esto ya no escapa. . Vale. Un poquito más de distancia ¿Veis? Es que me estáis a socar pero en verdad no En verdad te hacéis todo el lío Uy va A ver ahí Joder O no hay nada, de repente 8000 avisos, tío, ¿qué sentido tiene? Ay, 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 ¿qué está haciendo? Ay, 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 ay Che, este está yendo por el mismo lugar Dos años y medio, ¿eh? Voy a ver si puedo hacer 100 Ya, ya A ver si sube, voy para el otro lado Sí, va para arriba creo, ¿eh? Sí, 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 se lo hace Ahí va Sí, sí, está 180, ya lo está, aquí Nos falta el 10 que está solo, el 20 también ¿Me encuentra bien? Eso está bien, se me está dando un pequeño golpe Ah, sí, increíble, está muy bien, ¿eh? Joder, me dio el chaleco reventado No, Pugmes No, Pugmes ¿Qué tal? ¿Qué hacen aquí? Pues, bueno, a ver Creo que la pregunta que está haciendo es un poco Obvia, ¿no? Yo creo que aquí estamos de fiesta No hace falta que venga tanta gente Fiesta, bate en mano Máscara, no sé, ¿eh? Claro que ahora tenemos una piñata ¿Ah, sí? A ver Claro ¿Dónde está la piñata? ¿Sí? Si queréis venir a ver la piñata A ver, quítate Levanta de la mano Si miro a ver la piñata A ver si la tienes ahí En el bolsillo No, no, no ¿No? Nada, nada, nada Si está colgada ya la piñata Pues el... Mi amigo se ha asustado, ¿eh? Está de la mano así en alto Es que se ha asustado Porque claro, estábamos dando una sorpresa de cumpleaños Ya veo, ya Coloquémonos la referencia en mostaza Ya veo, ya De verdad, no hace falta que se queden aquí, de verdad Es que... Bueno No sé si lo sabía Pero estas tiendas vienen con alarma Una alarma Una alarma, bueno Silenciosa y tal Y ha asustado No, pero eso es porque te digo De la emoción De las sorpresas y tal Ya, de la emoción toca, ¿no? Oye, oye Cuidado con el coche Perdón, perdón Que me he puesto un poquito nervioso Me ha dejado ir todo el agua Ya en el cristal No pasa nada Espérate Te la limpio No te preocupes Mira, te hago así Te la quito entera Ahí Así Si no te hago Ahí Así 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 Ahí está Te dejo hasta la valleta encima Ya, le pasa que no pagas muy bien Si no Sí, sí Bueno, pues yo me meto para adentro A mí me decís cuando queréis que salga Venga, pues cuando demos la acústica Perfecto ¿Ready, compañero? Sí Vámonos Yo lo que iba a ir más tempranito ¿Eh? Ave María Cuando serás mía Cuando serás mía Y tú quisieras Todo te daría Me di uno para el comisario En otro caso Puedo añadir más frecuencia Ya, queda abierto Y para que sea nada más que lado encima, tío Rarete, ¿no? Vámonos Sí, sí, sí No, no me cuadra Sí, sí No, sí, sí me cuadra, sí Se le va a escapar Se le escapar ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Se le ha ido? Mantenga, mantenga cabeza Vemos, sin problema ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Se encuentra bien? Anébalo Tiene un derrame cerebral, eh, creo De un derrame Si tiene un derrame vamos al hospital Nada, nada ¿Lo tienen en cabeza ustedes? Afirmo Yo solo aguanto aquí todo lo que me diga usted y más Dios ¿Puedo hacker, eh? Perfecto, perfecto Porque lo he visto chocándose Y quedándose ahí nomás Dios Sin fallo, sin fallo No se preocupe Giramos a izquierda Hacia el tequila acá Si yo lo venía bien, re bien No pasará, pasará Acá es difícil rebasar, así que Anébalo, truco Anébalo, truco Ahora, ahora, ahora Anébalo, truco Madre mía, vaya ligada tú Ahí va A ver A ver ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Qué? Pero retuiste a mi twist y le like, coño Hostia Tienes que comentar diciendo que es una puta vergüenza 10-4, señor Amo este trabajo Increíble, eh Amo este trabajo, creo que renunciar al hospital fue una de las decisiones que no me arrepiento, como le dije a mi ex jefe ¿Quieres saber mi edad, no te jodas? Ahí está Dios, está todo Twitter plagado, eh Yo no puedo ver, eh Yo no puedo ver Cuidado Baja por la parte de abajo Voy a hacer tapón Por el otro, por el otro, por el otro Cuidado Cuidado Guarda el bate Voy, voy Voy a bajar la mano para guardarlo Eso, eso, sí No se rupe Ok, está asegurado Superintendente, se está viralizando en Twitter Ahí está Es que salía a petar el peor sitio, la verdad Sí, sí, yo también ¿Se han hecho la foto y demás? ¿Estáis todo bien? ¿Los tienen a los sujetos? Cuatro Lo tenemos Perfecto Es que nosotros tuvimos que salvar a unas personas de un accidente de vehículo Abajo explotó algo, eh Abajo explotó algo Son héroes Arriesgamos nuestra vida Perfecto, así sea usted Vale Tito un 10-37, mides 20 Vámono ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están abajo, están abajo Sí, sí Puede salir Y creo que la presión del aire dentro del vehículo A ver Está cerrado Ahora sí Mucha presión Ya ve Bueno, le voy a leer los derechos, ¿de acuerdo? No, no es necesario Sí, hombre, sí Pues si no Porque me haces el habeas corpus ¿Cómo que no sé explicarme? Miradelfo No, no sabéis explicarlo ¿Deep? Sí Normalmente sabéis comer donuts ¿Por qué coño está el verifico en Twister? He pagado 120 dólares para tenerlo Pues me lo va verificando a mí también Vale, de acuerdo No, el verificado 120 dólares Buah, mira, cómo estiman, eh ¿Qué cojones ha pasado a mí? ¿Pero qué? Esto ha sido la explosión Miren lo que causaron Miren lo que causaron Me casi en todos Nosotros Causaron esto Todo terrible No, no, no No es nuestra culpa Que no sepáis conducir ¿Cómo que no sepáis conducir? Fueron Vaya locura, tú Precisamente hay que ver cómo tenéis el coche Sí, sí, sí Perfecto ¿Alguno de ustedes puede ir a conmigo Y traer una ¿Qué ha explotado? El pino Madre mía Esta es la justicia Estos guardan la ley Y la orden A ver Tiene derecho a Guardar silencio No prestar declaración Si no lo sé Ya no responden Ningunas preguntas Que se le formulen Derecho Se ha tratado por un médico En comisario Y fuese necesario Tiene derecho No declararse culpable Contra sí mismo Ya no declararse culpable Tiene derecho Informar de los delitos Que se le atribuyen Tiene derecho A un abogado privado Siempre y cuando la detección No fuese fragante de delito Tiene derecho Mide vídeo Y fuese necesario Tiene derecho Nada más de Nomás de un minuto En el presencia De un funcionario público Y con el altavoz ¿Han dado ustedes sus derechos? Sí A ver ¿Armónica? ¿Armónica? No, no No sé Por ahí Por ahí Y nada No den No robes más tiendas Por favor Nada, nada Vamos a vender droga Vale Bueno, venga Vendan droga Hasta luego Adiós Gracias A la media come donuts Tío Dime, dime Que me ha caído bien ¿Me puede dar el número de teléfono? ¿Para que quiera el número de teléfono? Que me ha caído bien Let's go A ver, toma apunta A ver, toma apunta A ver, dígame A ver Pam, pam Ahí lo tenéis Pasan el vuestro Porfa Pasanlo para tener apuntado Vale Ahí lo llevas Perfecto Vale Vale Perfecto Ahí lo tienes Venga, pues Que vaya bien Adiós Adiós Si nos pasa cualquier cosa Venga Bye, bye Adiós ¿Quieres manejar, compañero? No, yo ahora he realizado 10 Ah, perfecto Pues nada Buen servicio Buen servicio Nos vemos Adiós Adiós